Al fin había llegado a la ciudad, las calles estaban demasiado vacías y el ambiente era demasiado oscuro, todo esto me producía escalofríos. No, no, no. Decidí subir a aquella azotea para tener una visión más amplia de qué es lo que estaba ocurriendo en la ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Escapa! ¿Cómo? ¿Quién me habla? ¡Rápido! ¡No hay tiempo para eso ahora! ¡Busca un lugar seguro! ¡No intentes pelear contra ellos! ¡No puedas hacerles daño! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡No! 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 ¡No!